i pues bueno, vamos a iniciarlo rápidamente esta lucha iniciado así, rápidamente a vuelta al mundo de quebra para el puerto de Estrella 2000 del otro lado resplandor atacando a chico malo la cierta manera atacando rápido se acabó la primera caída rapidísima más rápida de la noche entre atlantis y mano negra con esa atlante de la tercera caída en tan solo 30 segundos acabó la contienda que me parece que fue menos y han ganado los técnicos de esta primera caída sin dar tregua sin recibir castigo así rápidamente los técnicos dando cuentas de estos rudos que en cualquier descuido pueden comenzar a forjar esa revancha esa esa venganza que les dé el triunfo en la segunda caída en cuanto nos indique mister con estaremos iniciando vamos a la segunda ahora el que estaba en relevo a ese estrella 2000 el cariñoso lleva por atrás chico malo ha sido esta manera atacando a estrella 2000 pero no te encuerdas el golpe de antebrazos por parte del chico malo el grito para el apoyo para resplandor pero rápidamente el ataque de antebrazos y de esta manera atacando a estrella 2000 luego atacando a resplandor el golpe a la boca del estómago por parte de chico malo el grito para el apoyo para resplandor pero rápidamente ahí llega el cariñoso para atacar a estrella 2000 la cachetada por parte del cariñoso ahí le dolió hasta la mano este que formara parte de algún tiempo del consejo mundial de lucha libre también ahí el ataque de chico malo al brazo por parte de a resplandor el de un lado a otro así de esta manera el taclen cortito por parte del cariñoso la cachetada otra más que le propina ahí a estrella 2000 ahí está atacando chico malo a resplandor señor del otro lado atacando el conteo cariñoso estrella 2000 otra cachetada más por parte del cariñoso ya van tres ahí de esta manera atacando el conteo la cachetada por parte del cariñoso estrella 2000 la cachetada por parte del cariñoso estrella 2000 otro más otra raqueta el cariñoso haciendo las calles contra la gente ya llevó a estrellar 2000 a estrellarse contra el encordado contra la ceja en la parte baja pero este cariñoso también es un perro de presa un perro que huele sangre y muerde a buscar el castigo del cariñoso lo sostiene a resplandor el chico malo y el golpe a la boca del estómago por parte del que bien decías del que bien decías el formó parte de las filas del consejo mundial de lucha libre y le repite la dosis a este resplandor lo va a llevar lo va a llevar a la esquina y la patada la recepción del chico malo el grita y del cariñoso al público se mete con la gente este que es un rodazo toluqueño castigo también de chico malo ahora para estrella la patada de nuevo del cariñoso castigo una vez más de el chico malo y la patada también del cariñoso están castigando los dos rugos llevando agua para su molino intentando balancear están molestos por lo que pasó en la primera caída que no los dejaron si quiere respirar estos técnicos en las dos en las dos esquinas hay bastante bastante experiencia el castigo de chico malo sobre estrella 2000 y del otro lado el cariñoso ahí en las primeras filas castigando a resplandar estas rivalidades han sido clásicos por años en la ciudad de toluca en la hoy extinta arena toluca y ahora en el halcón galáctico y en donde se topen en donde se topen se dan hasta con la cubeta estos cuatro gladiadores y los que no están aquí también mucha historia y tradición de la arena toluca hay con este medio cangrejo del otro lado un cangrejo completo hay señoras señores se está terminando se acabó se acabó los ganadores de esta segunda caída los ganadores de esta segunda caída los rudos han ganado la segunda caída los rudos han ganado la segunda caída y el cariñoso que sigue castigando a resplandor ahí lo sigue castigando de esta manera ya es mucho el castigo por parte de los rudos hacia resplandor la leyenda el castigo ahí está el golpe el puñetazo a la boca del estómago por parte del cariñoso el grito por parte de la afición ahí está rebote en cuerdas ahí está la patada a la boca del estómago así de esta manera chico malo atacando a estrella dos mil ahí tenemos a chico malo que pide faul estrella dos mil el regaño de mister con también metiéndose ahí con estos rudos que se llevaron la segunda caída les dolió haber perdido tan rápido la primera y el castigo ahora por parte del cariñoso para estrella dos mil le baila le brinca el cariñoso lo conocemos de años a este gran luchador y ahora dos contra uno de resplandor no puede estar solo en medio de estos dos rudos de estos dos perros perros de casa perros que huelen sangre y van a castigar y de nuevo le repite la dosis el cariñoso quiere más y ahora se equivoca puede venir la reacción de los técnicos y ahí está estrella dos mil regresó al encordado a también ahí resplandor con el castigo para el cariñoso lo tiene ahí justo frente a los aficionados de las primeras filas a donde lo llevó el cariñoso le repite la dosis y viene por uno más ahora en contra de la silla el castigo de resplandor sobre el encordado estrella dos mil está haciendo lo propio con este que es el chico malo se queja resplandor que es en super libre la lucha pero también mister con trata de llevar a lo legal esta contienda cariñoso se mete con el público van a quedar los cuatro sobre el encordado ahí está la patada de estrella dos mil sobre el chico malo que lo va a llevar abajo del encordado y vamos a ver si se define en un en una contienda entre cariñoso y estrella dos mil no pide resplandor esa este relevo ahí está estrella dos mil pero y gracias a chico malo y ahí con el castigo a la espalda y ahora le repite a la dos y se van a al esquina de los estrella dos mil cariñoso con el lazo al cuello y apoyado por mister con que increíble lo que estamos viendo el castigo por parte de ese que es el chico malo bien haciéndole honores a su nombre un castigo para resplandor también ahora este que es el cariñoso lleva de lado a lado de esquina a esquina el castigo para resplandor chico malo se equivoca viene resplandor con el lazo al cuello de nuevo una reacción técnica en esta contienda lo tiene este que es estrella dos mil que castiga castiga chico malo y se está andando con tubo al fall al fall señoras y señores ahí está vamos a ver a quién le da el gane no es el otro la gente apoya ahí está el triunfo para los técnicos combinado ganadores habrá estas terceras caídas y la lucha sie vraag de los técnicos Mira, mira cariñoso, te di una probada de tu propio chocolate, colmillo es colmillo, así que enseñes a perder, no sea puto. Es quince días, así es que cállese, cuando estemos viendo la lucha cállese la boca, te gané con tu propio colmillo. Ahí están los retos, ahí están los retos, cómo no, ahí están los rodos, están todas las manos en posa victoria. Terminó calientito en la contienda de leyendas, hay reto, máscaras y cabelleras, y es de pronóstico reservado lo que viene. Y ahora tendremos lucha super estelar entre rubos, señores y señores, continuamos.